hola queridos seguidores de mi canal en youtube en este vídeo les quiero compartir la preparación de una deliciosa sopa menestron o minestrone es una sopa italiana pero en perú tenemos nuestra propia versión la manera que yo la voy a preparar hoy día es estuve mirando un vídeo de gastón acurio y la voy a hacer más o menos como él la preparó espero que les guste esta preparación y vamos a empezar con la lista de los ingredientes tengo aquí aproximadamente un kilo de carne tenemos aquí habas frejol el poro este es el zapallo que yo utilizo aquí es el único que se puede encontrar tenemos yucas pueden utilizar o yucas o papas el choclo puede ser este o el choclo cusqueño no quiero utilizar en esta ocasión el choclo cusqueño porque aquí sólo se encuentra congelado y eso ya está como quien dice un poco cocido tenemos apio zanahorias vainitas en un pedacito de cebolla y otro de ajos unos dientecitos col alberjas aquí tengo ya licuado como siempre yo compro las hierbas las licuó y las congeló aquí tengo albahaca y espinaca voy a utilizar un chorrito de aceite de oliva los fideos canuto pueden ser estos pequeños o si no los más grandes lo único que no puede encontrar yo esta vez fue el poro aquí también se puede agregar que le dan un excelente sabor son los payares verdes aquí imposible encontrar payares verdes frescos pueden este los frajoles pueden ser blancos los colorados el que usted desee de su preferencia bueno vamos a comenzar ya tengo puesta en mi cocina dos ollas que están hirviendo la cantidad de las verduras que vayamos a utilizar es como una taza de cada una aquí también venden esta estos vegetales mixtos que también se puede utilizar en esta preparación aquí hay zanahoria vainitas alberjas y maíz ya el agua está hirviendo aproximadamente aquí le puesto como dos litros más o menos vamos a colocarle la carne estoy utilizando más o menos aquí hay un kilo y a mí me gusta cocinar siempre la carne con verduras para que coja mejor sabor agregamos una taza de apio aquí está el foro y también zanahorias esto le va a dar un buen sabor a la carne mientras está cocinando una vez que esto hierve si tuviéramos nabo en este momento solo se lo agregaríamos aquí una vez que esto hierve le vamos a bajar así a fuego lento y lo vamos a dejar cocinando aproximadamente como una hora y ahí a fuego lento en lo que se va cocinando la carne yo aproveché en picar el resto de las verduras estas son los los frijoles que yo estoy utilizando ya están remojados son las alubias aquí lo que le haría falta para darle un sabor excelente a este plato sería unos payas payares verdes fresquecitos como extraño una ensalada de payares aquí tenemos la otra olla con agua que está hirviendo siempre destapen así para ese lado para que el vapor se vaya para allá no se vayan ustedes a quemar no lo recomiendo y a veces me olvido bueno vamos a agregarle aquí los frijoles las habas la col las vainitas el zapallo y si tuvieras payares también se los agregas acá la carne ya lleva como más de media hora cocinándose esto también si ustedes desean lo pueden hervir una hora pero a mí las verduras me gustan que estén cocidas que no se cocinen demasiado mejor dicho vamos a agregarle las alberjas la yuca yo la compro y la pelo la pico y la meto en una bolsa sellable y al congelador y cuando la necesito la saco y se cocina más rápido y también este dice que cuando uno hace eso las yucas siempre salen bien suaves agregamos la yuca o papa vamos a agregarle aquí de una vez el choclo para que este caldito tenga bastante sabor una vez que hierve lo vamos a dejar que una vez que hierve lo dejamos le bajamos el fuego y lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente media horita o el tiempo que tú crees necesario dependiendo como te gusten las verduras todavía no hemos agregado sal a ninguna preparación han pasado 50 minutos ahora lo que voy a hacer es aquí tengo la sal rosada voy a agregarle más o menos dos cucharadas esta sal es muy saludable no hace daño y cuando se complete la hora yo ya estoy viendo que todavía le falta cocer a la carne porque tiene que ser como que se deshilache le voy a dar unos una media horita mas así a fuego suave se va a seguir cocinando esto ok a los 50 minutos ya podemos agregar la sal las verduras llevan aproximadamente ya se va a cumplir a media hora vamos a agregarle acá también un poco de sal recuerden sal aquí sal allá no se les vaya a pasar siempre echando con precaución y ahí dejamos que se siga cociendo como les digo hasta que vean aquí en este caso voy a hacer hasta que el frijol ya esté cocido ya no le falta mucho dejamos que se siga cociendo aquí tengo aceite de oliva o pueden utilizar aceite vegetal aquí está la albahaca con la espinaca licuada una cebolla picada en cuadritos y dos dientes de ajo picado en cuadritos aproximadamente la carne se lleva cociendo como hora y media y está en este punto de que ya se deshace entonces lo que vamos a hacer es el siguiente paso aquí ustedes pueden empezar a deshilacharla en trozos del tamaño que ustedes crean conveniente aquí por este lado tenemos las verduras que se están cociendo ya el frijol está bien ablandado vamos a agregarle aproximadamente son 200 gramos o un poco menos dependiendo de la cantidad que ustedes preparen vamos a agregarle el fideo para que se cocine será pues unos 15 minutos vamos a cocinarlo al dente mientras se va cocinando el fideo vamos a poner a calentar una sartén así a fuego suave para hacer nuestra salsa pesto está calentando está calentando voy a agregarle un poco de aceite de oliva aquí vamos a poner a freír la si está caliente a poner a freír la cebolla vamos a esperar un poquito que la cebolla se transparente y mientras tanto voy a aprovechar para hacerles un comentario este... el otro día en mi canal leí un comentario de una persona que me pregunta me da risa a veces señora me dice usted es copiona porque usted se copia las recetas de otros no es que uno sea copiona lo que pasa es que las recetas ya están escritas en los libros de cocina y cualquier plato que uno prepare va a tener que seguir el mismo proceso como está escrita la receta lo único es que nosotros los cocineros este... como ya sabemos eso entonces adecuamos la receta a nuestro gusto imagínense hasta el mismo Gastón Ascurio la receta que prepara él la saca de los libros de cocina de los libros ancestrales no? no es que él se haya inventado imagínense si yo todo lo que preparo en mi canal fuera invento mío ya estuviera yo editado un libro y estuviera ganando mucho dinero empieza a transparentarse la cebolla vamos a agregar los ajos los ajos cuando se fríen se les va a estar ese olorcito fuerte solo dejan un suave aroma vamos a hacer que se fría un poquito aquí antes de agregarle la albahaca con la espinaca licuada es más o menos un atado de albahaca que he licuado con un poco de espinacas que se fría un poquito el ajo y regresamos ya está soltando su aromita el ajo y antes de que se nos queme vamos a ir agregando el licuado de albahaca y espinaca y vamos a dejar que se fría hasta que todo eso se ponga verdecito ya los fideos están casi listos aquí puse el caldo de las verduras porque ya no había espacio vamos a ir poniendo la carne aquí y cortándola así en trozos miren ven como se deshilacha ella sola como les digo los trozos son al tamaño que ustedes crean conveniente y así hacemos con todo el resto de la carne le voy a agregar la carne aquí agregamos también el caldo miren ve que delicia que es esto vamos a agregarle la salsa pesto voy a subirle un poquito al fuego le comprobamos el punto de sal y ya está listo nuestro menestrón que rico el color verdecito eso ya es al gusto de ustedes si lo quieren más verde le echan más albahaca pero ahí yo creo que está muy bien vamos a esperar que esto dé un herborcito y ya nada más y lo servimos voy a probarle la sal a ver si le hace falta que rico en verdad en verdad está delicioso no le hace falta nada de sal así está bien un hervor y lo apago bueno pues queridos seguidores como ustedes se habrán podido dar cuenta que vale la pena estar metida unas 3 horas en la cocina para preparar esta deliciosa sopa menestrón al estilo peruano espero que les guste lo traten en sus casas y me dejen en sus comentarios si lo prepararon que tal les quedó a ustedes ya la he probado como ustedes vieron y esto está delicioso lo único que le falta aquí es su puntito de rocoto molido y a disfrutarlo yo ya me despido y conmigo será hasta el próximo video si te gustó mi video por favor dale al dedito hacia arriba con eso tú me apoyas bastante comparte mis videos con tus amigos y con tus familiares ahora sí nos vemos en el siguiente video bye bye que rico que te saboreas la sopa vale a ti te encanta la sopa no? más que un segundo si así es si así es esto está delicioso mmm que rico me quedo pero de re chupete mire para que vea jajaja mejor que dale gaston jajaja